Si, ya se lo que debes estar pensando, que les parece si comenzamos con un nuevo video En el cual voy a jugar un juego llamado Todo el mundo conoce Slenderman Que tal chicos, como están, en esta ocasión vamos a jugar el juego Que muchas personas muy seguramente ya han jugado Y se trata de Slenderman, esta es una versión para dispositivos móviles El cual es un poco simple la gráfica y la manera de jugar Pero vamos a ver que tantos sustos me puedo dar con un juego que probablemente ni siquiera de miedo Y yo ya me estoy espantando Así que pues bueno, sin más preámbulo, vamos a ello ¿Qué les parece si jugamos en la carretera? Así como que vivir un poquito ahí de adrenalina En dificultad, le vamos a poner fácil porque generalmente muero a la primera Así que voy a poner el fácil Vamos a jugar de noche, de noche Porque sinceramente ahorita estoy jugando de noche Son aproximadamente las nueve y media de la noche Así que pues espero igual y me saque un susto Así que pues vamos a ello Ok Ok, se ve un poco Ok Estoy abandonado, tal parece Ok 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 Hola Fénixiel Ok ¿Me puedo ir en un auto? Hola Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Qué es eso? ¿Ven eso? En el árbol, ahí Como una especie de De un papel o algo así? A ver ¿Qué es? Oh ¿Qué es eso? Ok Tengo que juntar ocho Al parecer Carteles De esa cosa Ok Mi pantalla está Está Oh, aquí hay otro Mi pantalla Es que bueno que regresé Mi pantalla está como Parpadeando o algo así No sé si será Que el juego se esté lagueando O algo así No sé No sé que sea Pero Ah, bueno Bueno, pero ya tengo dos Esta cosa Hay una especie de casa Allá atrás No sé que sea La volteo Y siento que Slenderman me aparece En la cara o algo así No sé si ustedes Lo han jugado alguna vez Pero Creo yo Que sí da un poquito de miedo Más por el ruido Y porque como estoy solo Eh Pues me asusta un poco La idea de que Slenderman vaya a aparecer Y me vaya a querer Comer Lo ven Lo ven Lo ven No sé qué se va a hacer No sé qué se va a hacer No sé si lo alcanzaron a ver Pero yo se lo vi Ok Te estarás preguntando Qué tan niña Debo ser Como para Espantarme con algo así Pero Como maldita sea Lo escribo Ay Cómo carajo Lo escribo Slender Este Ok Tal vez Oh, ya se fue Oh, genial Ay Parece que no Pero sí La verdad es que Simplemente unos buenos sustos Eh ¿No puedo avanzar más rápido? Ay Maldición Bueno Se supone que en estos juegos Les cuento un poquito de ello Se supone que en los juegos Bueno Por lo menos estos portátiles Hay tres Tres capítulos En los cuales Debes Supongo que tienes que hacer La misma dinámica Ahorita pues estoy tratando De De encontrar Este La mayor cantidad posible De letreros En esta ocasión Son ocho Help me Ok Decía Ayúdame Ok ¿A quién debo ayudar? No sé si Los letreros Tienen alguna especie De secuencia ¿Escucharon eso? No sé qué carajos dice Porque no entiendo en inglés Pero Muy seguramente No decía nada bueno Probablemente Que no tenía señal O algo así No sé No estoy seguro Y no quiero saberlo Yo solamente Quiero irme a mi casa Y voy a revisar bien Que no haya nada Porque sinceramente No quiero regresar A este lugar Que está Oh Porque está como No sé Su gráfica puede que no sea Muy buena Pero Sinceramente Si da Ah maldición Pensé que era un anuncio Ah ¿Qué hay otra? No leí que decir Les juro que pensé Que lo había visto Pensé Que lo había visto Creo que está ya parado Ah no Ah fuck Perdón Es que Ni siquiera me da tiempo De terminar alguna Oh Fuck 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 Lo vi Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Ay fuck 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 Voy a tratar de rodearlo No quiero honestamente La única razón De rodear esto Es para no regresar Al carajo No me interesa Aquí hay otra nota Que bueno Creo que voy por buen camino Al carajo Tonto Slenderman Y sus tontos sustos No sé No sé Se ve Oh Oh What the fuck Es el sonido De No quiero ver Oh Oh What the fuck What the fuck Oh Lo vieron Oh What the fuck Como demonios Ahí viene No Ay creo que ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Va a mi lado izquierdo Va de este lado De este lado Lo siento Lo siento De literalmente Siento que está a mi lado Como maldición Tonto Slenderman Solamente quiero asegurarme Que no haya ninguna Este Ninguna hoja por aquí Porque sinceramente No quiero regresar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Me atare? Ah Es una fogata ¿Estaré seguro aquí? Slenderman Le tema Las fogatas Slenderman Le tema Las fogatas Ya tengo Mi punto de seguridad Ahí Por si me persigue Por lo menos Ya sé a donde ir Bueno Eso creo Eso creo Porque no me siguió Espero que sea eso Si no me voy a estar ¿Se podrá entrar? A ver Hola Ayúdenme Ya me quiero A mi casa No quiero jugar Ok Seis Me faltan dos Solamente me faltan dos Espero que Slenderman No me reviente Que no me desaparezca Slenderman Vete al carajo Vete a tu casa What the fuck No voltees No voltees No voltees Porque seguramente viene ahí No voltees No voltees A ver Ve al fuego Al fuego Ahí comprobaremos Si realmente El fuego es Es su enemigo O es su El fuego es Es su archienemigo El cual debe Debe huir Y Slender Slender Al parecer Creo que si Es su Como su temor El fuego O algo así No sé Yo espero que si Porque yo ya encontré Encontré mi salvación Eh Yo nada más Ya nada más Me faltan dos Sinceramente Creo que está un poco Fácil Porque Idiota Lo pensé Estén fácil Pues está en modo fácil Por eso está fácil Ok ¿Por qué rayos Me morí Qué rayos A ver Vamos a darle Nuevo Ahora vamos a jugar En la granja No sé Por qué rayos Me morí Ni siquiera Le vamos a poner Igual De noche De noche Para que ahí Nos dé un poquito Más de miedo Es más Para ponerle Un poquito De emoción A esto Voy a apagar Digamos Las luces De más Y solamente voy a dejar esto Para que tú y yo Nos podamos comunicar Y puedas sentir Un poquito más La adrenalina Que yo estoy sintiendo Espero que de verdad Lo sientas Y espero de verdad Verme yo Me dice si me veo No me veo Gracias Gracias público Al carajo Así da más miedo Porque no puedo ver Nada a mi alrededor Ok Empezamos mal Ok Ay ¿Lo miren? Ahí está parado ¿Qué carajos? Honestamente No sé ni cómo Ahuyentar Es la enderman Al carajo Si no lo paso Ahorita Ya no lo voy a Volver a jugar Nunca en mi vida Antes de agarrarla Quiero leer ¿Qué dice? Dice Ayuda Realmente decía Ayúdame Pero ustedes Entienden Qué rayos Ni porque le puse En modo fácil Madrita sea Siempre me va mal En esto Siempre me va mal Bien me lo decía Mi madre Dedéjate a estudiar No vas a estar jugando Bien De jugados estúpidos Bueno no me lo decía Sí pero ustedes Entienden Eh Slendy Slendy Bebecito ¿Dónde estás? No te me aparezcas Nadie te quiere Slenderman Ya sé que eres muy viejo Pero igual hacía falta ¿Quién sabe quién hacía? ¿Se podrá subir? Ah no No se puede subir Maldición ¿Para qué le haces una escalera Tú esta cosa Si no vas a poder subir? Explícame Persona que lo creo Explícame ¿Por qué? Ay por qué carajos Ahí está Corre 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 Ok entonces El hecho de que la pantalla Comience como a A parpadear Quiere decir que Slenderman Viene por nosotros Que rayos Me da miedo Que no quiero jugar De todo Yo creo que va a ser Un juego muy cortito Pero Es como ahí Para volver Ahí a las andadas Para Volver a las andadas Porque no has subido Un videojuego Porque eres imbécil Porque Decepcionas a todos Yo mismo Deprimiendo Gracias Autoayuda Moral No me gusta Ese sonido Creo que El sonido De los grillos Jamás me ha gustado No aquí hay una Por lo menos Había una nota Por lo menos El sonido De los grillos Nunca me ha gustado Porque como que La mayoría De los videojuegos De terror Como que ponen grillos Y ahí como que Representa Terror Algo así No sé cómo Explicarlo Pero representa Como que algo malo Va a pasar Entonces Yo siempre he como Detestado Los grillos El sonido Los animales Como tal No los detesto Lo que detesto Es el sonido En la noche Y eso sí Me da miedo Aunque no debo aceptar Que su sonido Es bonito Este Donde hay una nota Oh WTF ¿Lo vieron? O es mi imaginación No estoy seguro Si lo vi Si no lo vi Creo que ya Alucinó un poco No me digas Ah Estaba pensando Que había venido aquí En balde Y que no había Encontrado nada Yo creo que Las notas Han de estar En cada una De las partes De La granja Creo que era una granja Escuchen eso Ah Espera Son mis pasos Eso Que rayos Es ese sonido Ok Eso es No me digas Que es un cementerio Ay Carajo Eso es un cementerio Un cementerio Ya no quiero jugar Ese es un cementerio Seguramente Slenderman va a venir Y me va a reventar ¿Cómo es que agarré otra? Ni siquiera la vi Pero eso fue suerte Ni siquiera puedo entrar ¿Para qué demonios? Ah Si se puede entrar WTF Me espanté Oh ¿Lo vieron? Esa no fue Alucinación mía Ay Me espanté Yo se leí Escuché un ruido Aquí al lado Y Me iriza la piel Pensar en En ruiditos Bueno no pensar en ruiditos Escuchar ruiditos Y me hago la idea De que Alguien está atrás de mí Y no quiero voltear Porque seguramente Slenderman estará ahí Y muy seguramente En este Panteón En esta Cosa Ha de haber un letrero Pero Va a ser difícil De encontrarlo Eh Todos son blancas Ah creo que está aquí Creo que no fue tan difícil Como pensaba Dice No look No Tan No look Espérate Oh WTF Me espantan las 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 criptas Como que siento que Como están blanco Con gris Y negro Siento que Slenderman Ya está ahí Parado Y Espérate Creo que sí está parado No Y me va a dar Un susto ahí El susto de mi vida Ya nada más me faltan dos Espero pasarlo Así que Apóyenme ahí Ay sí Puedes Puedes pasarlo Puedes pasarlo Enfócate ahí Conmigo Siente el temor Ok Este Ya me cansé de caminar Me pregunto En primera Me pregunto ¿Qué demonios Hago aquí? ¿Y por qué demonios Estoy buscando esto? Sinceramente No conozco casi nada De Slenderman Oh maldita sea Pensé que esto Era una hoja Pero No me voy a ir Sin aterrizarda Porque no quiero Regresar aquí Nadie quiere Regresar aquí Nadie ¿Escuchen eso? Es mi imaginación No son voces What the fuck Creo que vengo De esa casa ¿No? Ya vengo de ahí Entonces voy a ir A este lado Porque No quiero regresar Al mismo lugar No quiero Eh Hola Slendy No te aparezcas Porque Este Este Me vas a Matar de un susto Y eso No está bien No está bien Te puedes ir a la cárcel Por asesinar a la gente Te puedes ir a la cárcel Slendy ¿Qué tal carajo? No te me aparezcas Yo Te sugiero Que te pongas Los audífonos Para que puedas Escuchar mejor esto Porque Ahí Oh aquí Otra nota Otra nota Ya nada más Me va a hacer falta Una Una nota Una nota Para ti tal vez No te ponga tenso esto Pero Sinceramente A mi si me Me pone tenso Escuchar ruidos Y Y pensar que me Puedo Oh What the fuck 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 Pues bueno chicos Eso ha sido Slenderman Versión Este La granja O la carretera O algo así No sé El capítulo 1 Que es solo Así se llama El capítulo 1 Bueno chicos Si quieren que siga jugando el juego Que juegue algún juego en específico Díganme en los comentarios Y pues ahí estaremos Viéndonos Así que pues Nos vemos para la próxima Y espero que sea muy Muy pronto Chiquillos y chiquillas Cuídense Y Les mando Muchos Abrazos Adiós